Francisco Mariscal nos cuenta la siguiente historia. Tenía como unos 8 años. Cuando hacía mucho calor, prefería dormir en un catre en la terraza de mi casa. Una noche, ya casi me estaba quedando dormido cuando escuché como que un grupo de gente rezaba en la calle. Se me hizo raro, porque a esas horas ya debía ser de madrugada. Me levanté, caminé hacia la orilla de la terraza que daba la calle, y recuerdo claramente a un grupo de personas. O que yo solo veía sombras oscuras que llevaban velas y se cubrieron la cabeza con velos negros. Y van como rezando. Una parte del grupo decía algo y la otra parte contestaba. Pero no entendía bien lo que decían. Pasaron caminando enfrente de mi casa y dieron la vuelta en la primera esquina. Después de esto, se perdieron. Al otro día le comenté a mi mamá y se asustó mucho, pues me dijo que acababa de ver a las ánimas del purgatorio. ¿Ustedes saben más historias como esta? Dejalo en los comentarios.